El Congreso de la República Bueno, todo eso tendrá que acreditarse, ¿no es cierto? Todo eso tendrá que acreditarse Lo que sí es cierto es que el fujimorismo y el áporea están muy felices y contentos Eso es cierto, eso es evidente, ¿no? Pero de allí a que haya un complot ya es una cosa más complicada Es más difícil de afirmar y de probar también, ¿no? Gracias, Pablo Bueno, más reacciones frente a la acusación de presunto acoso al congresista Joni Lescano Además es importante resaltar que el día de hoy Acción Popular ha convocado una reunión Para ver qué acciones se van a tomar frente a este hecho ¡Gracias! ¡Gracias!